muy buenas estás viendo programación fácil continuamos con el curso de cobol vamos a ver la segunda de las divisiones de cobol la environment division división de entorno es la que va a contener información sobre el entorno como su nombre indica es una división opcional y contiene dos secciones también opcionales puesto que es opcional open cobolide no nos la ha escrito la plantilla la tenemos que escribir entre la identificación division y la data division pues aquí mismo separemos lo un poco environment division aunque esta separación no es necesaria pues empecemos con la primera sección o parte de esta división la configuration section vale dentro de esta sección lo vamos a tabular para ordenarlo mejor aunque tampoco es obligatorio podemos escribir el párrafo especial names que permite especificar detalles del entorno de desarrollo como por ejemplo el alfabeto que se va a utilizar o si el programa queremos que utilice una coma en lugar de un punto para los decimales cosas así pues para hacer esto mismo que te acabo de decir lo tenemos que poner aquí en especial names y pondríamos decimal point el punto de los decimales is coma esto como ejemplo ya veremos su uso real vale esto hará que cuando operemos o mostremos números aquí con decimales los podamos escribir en el programa con una coma como por ejemplo 20 coma 5 en cobol por defecto si no tenemos esta línea de aquí esta coma va a ser un punto como en la mayoría de lenguajes de programación hay quienes les gusta más poner una coma en lugar de un punto y hay quienes al revés por eso tenemos esto opcional para especificarlo entre otras cosas que lleva special names vamos a añadir algo más de special names symbolic charactos este párrafo sirve para nombrar a caracteres y poderlos imprimir además de utilizarlos dentro del programa vamos a ver un ejemplo por ejemplo le pongo espacio este nombre es mío propio no es de cobol espacio is 33 que hace esto pues bien estoy asignando a este nombre de aquí a espacio el valor 33 y de dónde sale este valor pues sale de los valores especificados en el código así el cual te dejo un enlace en la descripción para que consultes si has trabajado con html conocerá seguramente lo que son las entidades html por ejemplo para poner el símbolo menor que y mayor que en html tenemos ampersand lt punto y coma esto en minúscula así o ampersand gt punto y coma y esto sería el equivalente de estos símbolos pues básicamente lo que estamos haciendo es crear nuestras propias entidades en cobol estamos creando la entidad espacio que lleva el símbolo de asti 33 que es un espacio un espacio así literalmente y podemos poner cualquier carácter de la tabla asti para probar si esta entidad está funcionando vamos a verla con un display aquí no hace falta que lo pongamos entre comillas es más si lo ponemos entre comillas sacará la palabra espacio literalmente aquí estoy indicando varios espacios tenemos que separarlos para que no sea la palabra espacio espacio evidentemente estos espacios cobol los ignora mira para que quede claro a partir de ahora todos los saltos de línea los ignora espacios en con los ignora con qué excepciones pues por ejemplo esto si tenemos dos palabras lógicamente no podemos unirlas así aquí espera una palabra y luego otra si lo ponemos junto está formando otra palabra pues en este caso no se ignora aquí en medio pero por aquí sí que se ignora por aquí también si te queda alguna duda con tema de espacios tabulaciones y demás déjamelo en los comentarios y te ayudaré bien esto lo que va a sacar en la consola son cuatro espacios literalmente sería el equivalente a hacer esto con un string vale en el teclado sí que tenemos el carácter espacio pero hay otros caracteres de la tabla asti que no tenemos y a lo mejor queremos utilizar en el programa pues aquí podemos hacer la especificación de todos los símbolos que queramos lo tenemos marcado en blanco pero estos son es uno dos tres y cuatro espacios que ponemos cualquier otro número por ejemplo 47 son este tipo de puntos la K mayúscula es el 76 por ejemplo y en este caso pondríamos algo que se corresponda por ejemplo esto o cualquier otro nombre que sea identificativo si quieres añadir más símbolos tantos como necesites pues pones más líneas esto lo tenemos que cambiar de nombre no pueden ser iguales y aquí ponemos 75 a ver cuál es no tengo la tabla delante y llamamos a letra en el display si lo necesitamos una vez una vez o las que necesitemos es una J mayúscula pues aquí pondríamos lo mismo letra J mayúscula y utilizamos siempre dicho nombre vale con letras suele ser una tontería porque ya disponemos de ellas en el teclado ¿qué símbolos no tenemos? por ejemplo los angulares pues vamos a especificarlo angular derecha y ponemos 176 y el angular izquierda es el 175 aquí tendríamos un ejemplo del uso con un texto y dos entidades de estas dos símbolos sin embargo nos sale un error que nos está indicando angular izquierda is not defined básicamente indica que esta palabra angular izquierda no existe está ignorando esta zona de aquí en COBOL tenemos lo de las hojas de codificación las cuales veremos en otro capítulo pero que sepas de momento que el límite para escribir de ancho es hasta esta línea por lo tanto todo lo que venga aquí es ignorado ¿qué podemos hacer? pues presionamos la tecla enter y separamos fíjate que aquí tengo el punto si lo pongo aquí voy a finalizar y esto ya nos va a dar error por lo tanto este punto solo lo especificas al final si haces varias líneas pues lo pones al final del display o no lo pones en el display es opcional y esto no altera la salida en la consola ya te he dicho que ignora los saltos de línea y los espacios en blanco por lo tanto sale todo como si estuviese así en línea y estos símbolos son los angulares los cuales no tenemos en el teclado si estás mirando y probando la hoja de ASCII con todos esos caracteres verás que lo que ponemos aquí en los símbolos siempre varía en uno en la referencia que te he dado en la descripción por ejemplo el espacio en ASCII aparece con el número 32 sin embargo en COBOL he utilizado el 33 lo mismo con las comillas angulares la derecha es 175 y este la izquierda 174 ¿qué está ocurriendo aquí? pues que el código ASCII tiene 256 posibles caracteres este habitualmente se cuenta desde el 0 hasta el 255 256 en total sin embargo en COBOL se cuenta desde el 1 hasta el 256 por eso esta variación de todo en 1 así que tenlo en cuenta siempre mira la referencia ASCII y añádele 1 y ya está aquí podemos ver dicho límite tanto si utilizamos el 0 que COBOL no lo utiliza te he dicho que empieza a partir del 1 nos da error dice número entero integer se refiere a un número entero inválido para símbolo es decir el 0 no nos sirve y si ponemos 256 sí que está que sería el último de COBOL pero 257 ya se sale pues lo de integer es esto un número entero pero no te preocupes con los tipos de datos porque iré explicándolo todo con calma queda todavía mucho curso por delante por cierto COBOL utiliza el código ASCII extendido está el normal que va solo desde el carácter 0 al 127 es decir 128 caracteres y el extendido pues tiene añadidos del 128 al 255 tiene el doble de caracteres podemos especificar varios símbolos a la vez en un solo symbolic characters para no tener que estar repitiendo todo el rato esta palabra sería así pondríamos symbolic characters el nombre del símbolo are 172 ponemos el número que queramos y aquí lo colocaremos de manera que quede ordenadito lo siguiente que hay que poner no es un punto en el 172 escribiremos tantos símbolos como queramos y aquí sí cuando acabemos de escribir todos punto también para visualizar cosas podemos escribir más de un display no hace falta que lo pongamos todo en uno vale yo he escrito en texto la palabra medio dos puntos y un espacio y aquí le indico que me muestre el símbolo 172 venga pues otro display vamos a utilizar uno para mostrar cada símbolo vale ya está listo ahí tenemos los símbolos medio un cuarto y tres cuartos se ve un poquito pequeño pero bueno estamos en la consola aquí podemos ampliar con control y la rueda para que la salida se vea mejor un poquito más grande si te fijas con diferentes displays hacemos que se acabe la línea por aquí tenemos display medio nos muestra el símbolo y al encontrar el punto empieza una línea nueva con el otro display no aparece todo aquí pegado también hay otras formas de escribir esto sería más redundante porque repetimos cosas para nada pero que sepas que lo puedes hacer podemos poner la palabra ar en cada símbolo esto no da ningún problema también podemos utilizar pero ya carecería de sentido is que también podemos poner así is y por aquí además repetir is e is por aquí kobol es un lenguaje que buscaba desde sus inicios parecerse bastante al lenguaje natural de las personas y es por eso que utiliza formas verbales como el verbo ser o estar is o ar son y es en español para quien no esté muy habituado con el inglés claro aquí se nos deja una flexibilidad para que nosotros le demos un sentido de manera del lenguaje natural por ejemplo aquí me gustaría más decir los caracteres simbólicos son tal y tal y tal pero sin embargo no deja escribirlo así tenemos que poner primero el primer símbolo y luego diríamos son son 172 173 lo podemos entender así así que escríbelo como prefieras yo si pongo más de un símbolo suelo escribir ar y si es sólo uno que pongo esto así me gusta más poner is el valor integer de medio es 172 un orden más bonito pero un poquito más complicado de escribir y que tiene más sentido como esto que te he explicado del lenguaje natural puede ser el siguiente escribiríamos symbolic characters y pondríamos en la misma línea diferentes caracteres vale hacemos un salto de línea y con el tabulador nos colocamos aproximadamente donde está cada uno de los nombres por aquí escribiremos ar o is en este caso puesto que están las constantes de los símbolos escritas primero el ar aquí no da fallo y por aquí podríamos poner lo podríamos hacer con espacios para que quede mejor cada uno de los símbolos en asti y finalmente un punto que lo podemos poner con el último bueno y aquí los utilizaríamos como quisiéramos pasemos a ver la input output section esta es la segunda sección de la environment division la vamos a escribir dentro de ella y antes de data division pues por aquí mismo esto lo podemos traducir como la sección de entrada y salida del programa pues como su nombre nos revela es una sección que se va a utilizar para que entren datos desde el exterior adentro del programa o que salgan quienes ya programan entenderán mucho más fácil esto he escrito este ejemplo que no hace falta que entiendas todavía ya que lo veremos con detalle cuando lleguemos a este punto básicamente estoy asociando un nombre de archivo en el programa con un archivo físico en el disco esto sencillamente para poder utilizar datos de este archivo dentro del programa para trabajar con ellos aún es pronto para explicar todo esto a fondo por el momento dejamos aquí esta división la cual tiene todavía mucho por ofrecernos pero de momento es suficiente así que continuamos con la tercera división en el siguiente capítulo la tercera división de nuestra foi el siguiente capítulo la tercera división de nuestra la tercera división ¡Gracias!